Buen día gente, domingo por la mañana, estamos saliendo para caminar un poquito porque esas fiestas hemos comido mucho turrón, mucho polvorones y muchos dulces, panettone ni hablo, por eso vamos a salir a dar una caminadita, a ver si nos sentimos mejor. Y aprovecho también para mi mujer ahí también filmando, aprovecho también para daros unas felices fiestas y un feliz año nuevo, todo de bueno para vosotros y que el año que viene sea mejor que el pasado. Miren aquí que bosque bonito, estamos en Uster, Uster Norte, es un bosque que tanto a mi como a mi mujer nos gusta mucho venir aquí a pasear. Y es bonito porque tiene, puedes dar diferentes vueltas, hay una de 2 kilómetros, una de 5, una de 7 y una de 11. Y depende de cómo se siente la persona pues puede hacer la vuelta que más le interese, que más le convenga. Y ese es el bosque aquí, bonito. Temperatura está fría, estamos en diciembre, final de diciembre, temperatura fría, creo que está a un grado por ahí. Más, es un bosque muy bonito. Más adelante voy a enseñar un poquito más. Hoy teníamos un día de sol, hoy salió el sol, hemos aprovechado para dar, para ir a pasear un poquito. Estamos, este bosque no sé cómo se llama, más está en Uster. Muy bonito, muy bonito mesmo. Y con ese tiempo maravilloso. Bosque maravilloso. Suiza, país maravilloso. Día maravilloso, todo es maravilloso. Final de año. Y de maravilloso. Y de maravilloso. ¡Verdad! Mira, cosa bonita. Verde todo, todo verdor. Quería saludar también a Fabiana Grossenbacher, que sé que tiene una cámara de filmar nueva, en Osmo Pocket, que es la misma cámara que estoy filmando ahora. Fabiana, saludos, feliz año nuevo. Y también sin olvidarme de Fabiana Rusca, también tiene un canal, debajo voy a poner la dirección del canal de Fabiana Rusca y de Fabiana Grossenbacher. Aquí, como pueden ver, también se puede hacer deporte. Aquí, como pueden ver, también se puede hacer deporte. Deporte, corrida, walking y not walking, son los palos, ¿no? Aquí tenemos como una casita para hacer un picnic, en verano aquí siempre hay gente. Tenemos también un grill. Ahí, como pueden ver, hay mesas, bastante mesas para 40 o 50 personas. Un grill aquí también, donde se puede hacer carne, fuego, puede poner aquí un churrasco, bancos. Aquí también se puede hacer fuego. Y en esta parte de aquí tenemos madera, donde la gente puede coger madera y hacer el fuego. Y eso es lo que me gusta, lo que me gusta aquí de Suiza, ¿no? Que está todo bien preparado. Vamos a subir aquí esa ladera, esa montañita pequeña. Aquí va más o menos un kilómetro. Va todo para arriba. Más hoy estamos fuertes, hemos dormido bien. Y vamos a subir sin ningún problema. Como pueden ver también, hay mucha gente que viene aquí a correr, hacer deporte, como yo hacía hace 20 años. Es bonito, mas esas subidas son pesadas mismo. Uno que no está acostumbrado a tener que subir aquí casi dos kilómetros. No es fácil, ¿no? Más. Es así. Lo que se sube después se baja. Y vamos a seguir caminando un poquito más. Aunque estamos cansados. Más. Hay que seguir, mirar para frente y no mirar atrás. La gran suerte que salió el sol. Mucha naturaleza aquí. Mucha naturaleza. Bosque muy bonito hasta en invierno. Vamos a seguir. Y seguimos caminando. Espero que os esté gustando este bosque. Es muy bonito. Está en Ulster. Y si os gusta. Os suscribís a mi canal. Que voy a colocar más vídeos. Y si no os gusta. Os suscribís también. Lo importante es suscribirse. Y espero que os esté gustando. a luego. Os Season. Teníamos un cielo azul hoy. Elijah muy bonito. Frío. más con sol muy bonito y qué cosa linda la naturaleza lo que hacen una rama de un árbol que nació salió en esa cosa blanca que no sé lo que es la naturaleza ¡Gracias! Hola personal, estamos llegando al final del vídeo. Si os ha gustado, aquí en bajo, por favor, suscríbase a mi canal, que voy a colocar más vídeos sobre el país de estas maravillosa getsuita. Espero que os haya gustado y os deseo a todos un feliz año nuevo 2020, gracias por llegar hasta aquí, un beso para todos, hasta más.